Susana, televidentes, muy buenas tardes. Quien se ha pronunciado y eso de manera categórica ha sido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha calificado estos bloqueos como un acto criminal al impedir el ingreso de docentes y estudiantes a la sede de investigación de la Universidad de Antioquia. Entre tanto, el alma mater ha confirmado que la situación ya ha vuelto a la normalidad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como un acto criminal el bloqueo por parte de un grupo de personas encapuchadas a la sede de investigación de la Universidad de Antioquia, un incidente que al parecer interrumpió servicios médicos cruciales. No puede ser que vándalos escondidos detrás de unas capuchas sigan generando terror, escudándose en una malinterpretada autonomía universitaria y que sin afrontar la justicia atenten contra estudiantes, maestros, ciudadanos y fuerza pública. El mandatario rechazó la situación en la que se vieron comprometidas personas, entre ellas pacientes y hasta buena parte del personal médico que llevaba riñones que serían utilizados para trasplantes. Cuando se va a actuar en contra de quienes hacen el mal, posan entonces de víctimas y reciben el respaldo de un gobierno nacional que le encanta generar el caos. Tienen maniatada la fuerza pública para poder restablecer el orden en nuestras ciudades. Subrayó el mandatario de la capital antioqueña que la autonomía de las universidades no les otorga impunidad para cometer actos delictivos. Desde la oposición insistieron en seguir buscando salidas para la crisis financiera de la UDA.